En estos momentos se está desarrollando el componente de infraestructura. San Antonio tiene tres niveles en estos momentos, inicial, primaria y secundaria. Agradecer nuevamente la predisposición y la voluntad del gobierno regional de poder continuar con la obra. En el presente año nos han asignado 4.300.000 para ejecutar, que sería equivalente al 20% del total del proyecto. Este año se ha programado la culminación del 100% de lo que es el área de nivel inicial, en lo cual está constituido por cinco pabellones. Nos encontramos en lo que es el componente de contingencia del proyecto de la institución educativa Modelo San Antonio. El sistema constructivo que se ha planificado aquí es el sistema del drywall. Gobierno regional. ¡Más obras! Gracias por la oportunidad de trabajo que nos da Jamocho. Gobierno regional Moquegua. Más obras, más trabajo.